Vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Esta silla vacía. Si alguien lo vio... ¿Cree que me siente? No, no, no. Si alguien lo vio, Germán, de verdad, siéntese, de verdad es que le avise que lo estamos esperando. Pero esto no es broma. Hola, ¿cómo le va? Vamos a ver juntos lo que pasó. A ver qué me pusieron acá. Me tengo que hacer la graciosa. A ver, esto no es nada gracioso. Pobre. Ahí está, yo lo quiero, el burrito. Yo lo quiero, el burrito, pero el burrito, por lo menos no lo gritó, porque se fue bastante mal. Ahí está el burrito. Mira, para los costados duda. No, bien, viene el burrito Rivero. Boca le ganó, bueno, esto sí que es noticia, le ganó a San Lorenzo, 3 a 0. Rivero, Colasso. Tranquilo, Rodi, tranquilo. Por esto no querías presentar el deporte. Y este de Moche, le doy 15 más a Moche, no la pone así ni en broma. Pero bueno, lo hizo, ahí está Martín. Es una copa de verano. Gracias. Hablando de verano, hablando de verano, ya se están vendiendo las entradas, ¿sí? Para el Superclásico. Incidentes y hasta detenidos. Algunos simpatizantes de Boca chocaron con la policía. Hubo larguísimas colas. Caos en el centro de Mendoza. Y algunos hinchas que llegaron a la madrugada, bueno, hicieron la cola horas y horas y se fueron sin su entrada, ¿eh? Sin su entrada. Veamos qué decían los hinchas. ¿Los resultados que teníamos a tirar? Y 2 a 0 gana Boca. 3 a 0, papá. ¿Goles? Palermo y Moche. 4 a 0 gana Boca. ¿Goles? Cualquiera. Que le hagan 4, listo. Ya está. Ya está el arquero García si le toca jugar. ¿Tienen miedo a los refuerzos de Boca o no pasa nada? No, son todos viejos, son todos viejos. Nosotros vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Qué nota presentaría Germán en este momento? No, no contesta, ¿eh? No contesta. A ver, hagamos un multiple choice. Si vos estás en tu casa y creés que esto es una broma, no. No, es verdad. Lo llamamos todo el día, ¿no? Yo lo llamé de la radio y me atrevió. Me dio dormido, pero hoy habló y dijo, nos vemos luego a la tarde. Pero estaba medio, no sabía dónde estaba. Sí, recién se había despertado. No sabía cómo se llamaba. Esta nota la había traído Germán. ¿Qué presentaría Germán?